Hubo una idea. Así que si queréis saberlo todo, simplemente quedaos a ver el vídeo y suscribiros para mucho más vídeos de noticias todos los domingos y vídeos nuevos los miércoles. Y a la hora después de todo lo que hemos tenido con la San Diego Comic Con, después de todos los directos que hemos hecho, así que sin nada más que añadir, comenzamos. De primeras series de televisión y comenzamos con Cloak & Dagger, capa y puñal. Y es que esta serie ha sido renovada por una segunda temporada. Estoy casi al día con la serie, vale, me faltan algunos episodios, pero los tengo que ver. De momento me está gustando y espero que en la próxima temporada veamos más tipos de villanos. Tuvimos un pequeño teaser del logo de Iron Fist, donde se mostraba también el logo del supuesto villano, Steel Serpent. Y después de todo aquello, en la San Diego Comic Con, en el panel de Netflix, mostraron un pequeño avance, que es más como un teaser. Después de esto tenemos dos imágenes. Esta de Davos, el villano Steel Serpent, con la máscara amarilla y con un kimono blanco, lo cual nos recuerda al traje blanco de Iron Fist. Esta sí que quizás podría aparecer, con este look, Danny Rand en la segunda temporada. Y esta otra con Davos, pero también está otro personaje. Y ese es Typhoid Mary, interpretada por Alice E. Pasamos a Agents of S.H.I.E.L.D. Y es que la producción de la sexta temporada arrancará la semana que viene. No solo esto, sino que el primer episodio será dirigido por el mismísimo Clark Gregg, el agente Coulson. Así que ya seguiría su segundo episodio de esta serie en ser dirigido por él. A todo esto también quiero añadir que el actor Jeff Ward, que interpreta a Dick, se ha convertido en un personaje habitual de la serie. Por último, tenemos breves descripciones para nuevos personajes en esta sexta temporada. Serían Jocko, quien se describe como un mercenario silencioso. Otro mercenario llamado Pax, quien tendría una vena humorística parecida a la de Lance Hunter, así que nos va a recordar a él. Un personaje femenino llamado Butterfly, tan letal como impredecible y distante. Y por último, el profesor L. Un genio y maestro que está disgustado, amargado y es un desastre de persona. La sexta temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. llegará en verano del 2019. Comenzamos con las películas de Mutantes de Fox, principalmente Simon Kimber, quien actualmente está preparando el estreno de X-Men Dark Phoenix. Lo que ha dicho este director es que espera poder seguir haciendo películas de los X-Men. Pasando a Deadpool 2, una de las ideas principales en el guión era que la villana iba a ser Negasonic, pero al final optaron por descartar esa opción. Por cierto, Comcast se retira oficialmente en la competición por adquirir 21st Century Fox, así que ya le deja vía libre a Disney para que se realice toda esta compra. Ahora, entramos en Sony Pictures, tenemos un nuevo tráiler mostrado en la San Diego Comic Con de Spider-Man Into the Spider-Verse, pero no se ha mostrado públicamente. Por otro lado, esta misma compañía, Sony, estaría buscando actores para interpretar a Emil Nikos y Martin Bancroft en Morbius. Pasamos a Venom, y es que la San Diego Comic Con se mostró el segundo tráiler, pero aún, al igual que de Spider-Man Into the Spider-Verse, no se ha mostrado públicamente. No quiero tampoco entrar en spoilers, porque yo también quiero ver el tráiler, pero una cosa interesante de la que se lleva hablando muchísimo tiempo, no tiene la araña en el pecho. Y por cierto, se revela que entre los simbiontes, ya sabemos que van a adaptar Liz al Protector, que traen numerosos simbiontes, pues el que sería villano principal es Riot. Hablando de este tráiler, podría llegar la semana que viene, obviamente si lo ha mostrado la San Diego Comic Con, muy lejos no puede estar. Lo han calificado además de terrorífico y con muy buenos efectos especiales. Nos pasamos a Marvel Studios. Principalmente, el actor Edward Norton, quien interpretó en su momento a Bruce Banner en el Increíble Hulk, ha vuelto a atacar a Marvel Studios por esta película. Diciendo que el Increíble Hulk fue difícil porque quería un guión mejor. Anthony Francisco publica un arte conceptual de Hank Pym para Ant-Man and the Wasp. Capitana Marvel se ambienta en los 90 para ofrecer un nuevo vistazo del universo cinematográfico de Marvel. Exactamente han comentado que nos permite ver una época anterior del UCM en la que Nick Fury no sabía nada de alienígenas o de otros tipos con superpoderes. Pasamos a Spider-Man Far From Home, que tenemos información muy muy interesante. Principalmente, el actor Neumann Aker se une al reparto con un papel todavía sin confirmar, aunque lo que nos han confirmado es el nombre. Y ahí directamente nos dan pistas de cuál sería su personaje y su participación en esta película. Ojo porque se llama Dimitri y no nos imaginamos otro personaje que Dimitris Merdiakov, alias el Camaleón. Este es un villano muy interesante de Spider-Man y he hecho una teoría, la teoría de los seis siniestros que tenéis en el canal. Y bueno, os la dejo arriba en las tarjetas ya que está muy interesante y está relacionado con los seis siniestros. Ya que sí, se está diciendo que van a preparar a los seis siniestros en esta segunda entrega, para después en la tercera, en Spider-Man 3, luchar contra Spidey. Muy, muy malas noticias para el futuro de Marvel. El caso es que James Gunn, quien ha sido el director y guionista de Guardianes de la Galaxia 1, 2, y codirector de Infinity War y Vengadores 4 para manejar un poco los guardianes, ha sido despedido de Marvel Studios. Todo esto debido a que un grupo de personas han recopilado varios tweets que publicó en Twitter, pues hace nueve años, vale, nueve años, en los que bromeaba acerca de temas muy fuertes, vale, y era humor bastante negro relacionados con la violencia, la pedofilia, etc. Esta ha sido una mala noticia, ya que, bueno, si queréis saber mi opinión, obviamente no comparto lo que publicó él, estoy en desacuerdo totalmente, pero sí que es verdad que fue hace nueve años, las personas cambian, ya pidió incluso perdón en su momento. El caso es que este grupo de personas, pues han publicado, han hecho público los tweets, vaya, y Disney se ha percatado, y no quiere que James Gunn forme parte de su compañía, así que sus lazos comerciales, como ellos han dicho, se han roto. ¿Por qué me parece mal? Porque él nos presentó a los guardianes de la galaxia, las películas que vimos son la esencia de James Gunn, es un director muy bueno, un guionista también excepcional, y Dave Bautista, el actor que interpreta a Drax, ha salido a defenderle, diciendo que es un amor de persona, muy amable y generoso, y muy bueno, pues con los animales incluso, y también con las personas. Así que bueno, si a todo esto le sumamos que él, junto con Taika Waititi, se iba a encargar del lado cósmico de Marvel Studios, de cara después de la fase 3, pues se nos viene todo esto un poco abajo, ¿no? Ya nos dejan con la duda de qué va a pasar, si solo se va a quedar Taika Waititi, espero que no, o van a incluir a otro director, o van a pensárselo dos veces y le van a volver a admitir, una cosa por el estilo. Está todo en el aire, a mí me parece una devastadora noticia, pero bueno, veremos cómo desemboca todo esto. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, promete un final de verdad para Vengadores 4, y es el cierre de un ciclo, y va a ser el final, perdón, para muchos de nuestros personajes. No solo esto, Benedict Cumberbatch, actor que interpreta a Doctor Strange, se muestra emocionado por esta película, y no es para menos. Por último, para terminar el vídeo de noticias, tenemos un nuevo póster de Marvel Studios con los momentos más icónicos en la San Diego Comic Con. De verdad, espectacular. Un saludo para Brandon López, Núñez y el James. Ahora tendréis que ponerme abajo en los comentarios por qué queréis recibir un saludo mío en el próximo vídeo. Como siempre está aquí llegado el vídeo, si os ha gustado, dadle a like y apoyadlo, que eso siempre se agradece muchísimo. Compartidlo con vuestros amigos para que el vídeo llegue a mucha más personal y así siga creciendo cada vez más el canal. Suscribiros, activad las notificaciones y seguidme en mis redes sociales para mucho más. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!